Don, ¿qué fue lo que le sucedió al motor? ¿Usted iba conduciendo? Iba conduciendo y se pachechaba. ¿Usted iba rápido? No, no, no. ¿No? ¿Usted agradece a Dios que gracias a Dios no le pasó nada? Gracias a Dios no le pasó nada. ¿Cuándo fue eso? Ayer. ¿Usted cayó en un hoyo fue? En un hoyo. Gracias.